Esto es lo que vamos a hacer, y regreso otra vez al artículo 307 de la Constitución del 79 que vamos a restaurar. Esta constitución de justificó y para retirar a su misma, es un documento que nadie tiene, es un documento que es firme. Antauro Mala quiere restituir la Constitución de 1979. ¿Qué se esconde detrás de su intención? ¿Y por qué sería muy perjudicial para el país volver a este antiguo régimen? Aquí te cuento. Primero, algunos datos. La Constitución de 1979 fue fruto de una asamblea constituyente integrada mayoritariamente por partidos de izquierda. En especial, el Partido Prista Peruano, encabezado por Aya de la Torre en ese momento, el Frente Obrero Nacional, el Partido Socialista Peruano y el Partido Comunista Peruano. El resultado fue una constitución con 101 artículos más que la constitución actual. Y como ya ha sido aprobado en evidencia empírica, contra más larga una constitución, lo más probable es que el PI per cápita sea menor. Y este fue el caso de los resultados que vimos en los 10 años de vigencia de la Constitución de 1979. ¿Y por qué? Estamos hablando de una constitución muchísimo más intervencionista que el régimen actual. Por ejemplo, el régimen económico de dicha constitución decía que el Estado debía formular la política económica y además garantizar el pluralismo económico. Lo cual tenía un tono bastante intervencionista. La constitución de 1979 no contemplaba la actividad subsidiaria del Estado, a diferencia de nuestra constitución actual. Es decir, por interés social o por seguridad nacional, el Estado podía intervenir en la economía. El resultado fue miles de empresas públicas deficitarias. Especialmente entre 1985 y 1990 se vio que el país perdió más de 5 mil millones de dólares ante la ineficiencia de empresas públicas. Además, el Banco Central de Reserva no tenía autonomía respecto al poder ejecutivo. Es más, la constitución permitía que el Banco Central podía efectuar créditos con las reservas internacionales del país para cubrir desequilibrios. Es decir, la constitución no prohibía de que el Banco Central podía financiar el sector público. Por lo tanto, estaba sujeto a los caprichos políticos de aquellos que querían utilizar las reservas de nuestro país. Consecuencia, déficit fiscal e hiperinflación. Por último, la constitución anterior no fijaba igualdad de condiciones entre inversiones nacionales y extranjeras. Por supuesto, esto es el agrado de Antauro, que tiene ideas muy hostiles contra la empresa transnacional y contra los extranjeros en general. Es más, Antauro ha llegado a sugerir que deberíamos de vivir en la autarquía. Es decir, cerrarnos al libro de comercio de completo. Lo cual es, por supuesto, una idea fascista y que nos llevaría a la hambruna. No te dejes engañar por las ideas románticas de Antauro de volver a una constitución que fue un absoluto desastre para nuestro país. Cuéntame en los comentarios qué piensas acerca de esta idea trasnochada de Antauro.